La capacidad de carga de un cuerpo se multiplica de manera exponencial cuando se une a otros con el mismo objetivo. En Celsia nos unimos a diferentes procesos productivos para optimizar su desempeño energético y aprovechar sus recursos para obtener nuevas formas de energía. La tecnología nos ofrece formas más eficientes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance. Tú la vives día a día. Celsia